El guardián del pilar del océano del pacífico sur, del santuario submarino de Poseidón. Este general marino posee varias bestias en su ropaje que le permiten invocarlos para detener a sus enemigos. De carácter honorable, elegante y devoto, él es Io de Sila. Y después de muy poco tiempo de ver a Krishna, Io de Sila se une a la armada de los generales marinos de Poseidón, bajo la línea de los Exclamation. Estas figuras son bastante coloridas, por lo mismo que mezclan muy bien los tonos naranjas y dorados con los diferentes colores de cabello. Ahora bien, Io goza de una armadura bastante peculiar, ya que es de las más asimétricas de todo Saint Seiya y definitivamente Tamashi Nations logró capturar esa belleza asimétrica de una manera espectacular. Entre los realces en dorado con los contrastes con su cabello de color magenta y las diferentes piezas de la armadura que representan otras bestias, Sila llama bastante la atención. Así que no te pierdas este Out of the Box donde le haremos una revisión exclusiva a la nueva figura de Io de Sila que gracias a Tam llegará a México. Este personaje hace su primera aparición cuando Shun se acerca al pilar del Océano del Pacífico Sur y de ahí sigue una de las peleas más interesantes de toda la franquicia, ya que vemos cómo es que Shun utiliza de manera súper creativa sus cadenas. Lo más curioso de Sila es el hecho de que su ropaje representa a seis bestias y es por eso que es tan rara su armadura. Desde alas en la espalda hasta garras en los codos y rodillas, esta armadura es una de las más bellas y a la vez más complicadas que Masami Kurumada retrató. Con respecto a la figura, esta pieza es bastante sólida y las alas prácticamente no estorban al movimiento ni al balance de la pieza. Y bueno, esta pieza se une al resto de los generales marinos de Poseidón que están muy próximos a completarse. Pero bueno, sin más preludio, mejor pasemos al review. El empaque de Sila corresponde al empaque moderno de los Exclamation que muestran al general marino en cuerpo completo y también una representación del object. Cabe destacar que esta figura es un Tamashi Web Exclusive, por lo que podemos ver el logo de la Bandai's Collector Shop. Ya por atrás podemos notar que vienen varias imágenes, entre ellas una del object y de los varios accesorios que sirven para poder recrear los ataques de las diferentes bestias. Ya dentro de la caja podemos ver que toda la armadura, los accesorios extra y el object están distribuidos en tres blisters bastante cargados. Tal como lo mencionamos, el ropaje de Sila cuenta con seis bestias y estas están representadas a lo largo de la armadura. Otra cosa bastante notoria de las escamas es el hecho que mezclan muy bien los tonos dorados con los naranjas y cabe destacar que en la armadura de Sila algunos de esos realces y detalles son asimétricos, haciendo que esta pieza destaque todavía más que otros ropajes. Acercándonos al detalle de la escultura de Io y comenzando por la cabeza, podemos notar que su cabellera de color magenta llama bastante la atención. Su cabello contrasta bastante con los tonos dorados y naranja de la careta, además de que también hace que se noten más los ojos azulados del lobo. Ya más abajo podemos notar que Io cuenta con una expresión bastante seria y que sus rasgos son bastante finos y también sus ojos se ven de color rojizo. La careta es bastante grande y esta le ofrece protección a toda la parte exterior del rostro, incluso tapando las orejas y casi casi que sobresale por debajo de la barbilla. Moviéndonos al cuerpo, lo primero que vemos es que incluso el cuello está protegido por el ropaje, ya que por encima de la armadura del torso podemos notar que salen unas partes que cubren su cuello. Ya por los lados están unas sombreras doradas con unos detalles en naranja. Ahora bien, el torso del ropaje es una de las zonas más asimétricas, ya que podemos ver que el peto tiene varios detalles diferentes y también que se podría decir que una parte está por encima de la otra. Inclusive en el abdomen podemos ver que baja más por el lado izquierdo que por el derecho. Ya en los brazos los bíceps están protegidos por unas guardas totalmente doradas y ya más abajo están los antebrazos que si lo inspeccionamos bien también están asimétricos, con un lado mostrando el aguijón de la abeja y el otro la serpiente, aunque ambos antebrazos cuentan con las garras del águila cerca de los codos. Y también es de la parte trasera del torso donde podemos ver que sobresalen las alas del murciélago. Ya en la parte inferior podemos notar que realmente no existe un faldón que le proteja la pelvis, sino más bien el abdomen baja por la parte izquierda y las guardas de los muslos suben bastante. De hecho las musleras también son asimétricas, ya que la parte izquierda sube mucho más que la derecha. Ambas partes son completamente naranjas, lo que hace que las rodilleras doradas resalten mucho más con respecto al resto de la parte inferior de la armadura. Dichas rodilleras son bastante grandes y de ahí también salen otros adornos en dorado que van en las partes superiores de las espinilleras. Estas espinilleras son completamente naranjas, pero tienen varios detalles directos en el metal que rompen con la monotonía del color. Y ya más abajo los pies también cuentan con varios realces directos en el metal. Pasando a los accesorios, la figura de Sila viene con un rostro serio, otro rostro relativamente serio, pero con una ligera sonrisa, un rostro de total acción con la boca a modo de grito y un rostro sereno con los ojos cerrados. Y en cuestión de manos, además de los puños, la figura viene con unas manos abiertas, pero con los dedos unidos, unas manos abiertas con los dedos separados y una mano derecha con el dedo índice extendido. Además de eso, la figura viene con dos cabelleras, una para ponerle el casco y otra para posarlo sin este. Y ya para finalizar, Sila mide alrededor de 18 centímetros de altura. El objeto de la escama de Sila representa precisamente al monstruo marino llamado Esila, que previo a ser una bestia era una hermosa doncella hija de Écate. Apareció por primera vez en la Odisea de Homero. Sin embargo, es mencionada en varios mitos donde es retratada de distintas maneras. Lo que sí se mantiene es el hecho de que es una bestia compuesta por varios animales. Ahora bien, en la versión de Saint Seiya, el maestro Kurumada decidió incorporar a la doncella con solo seis bestias, las cuales son un lobo, un oso pardo, un águila, una abeja, una serpiente y un murciélago. Las piezas de la escama están distribuidas de la siguiente manera. El torso de la doncella está construido por el abdomen de la armadura y de aquí el resto de las piezas del ropaje representan a las diferentes bestias. El lobo se forma con el casco y parte de la armadura del torso. Las patas frontales representan a un oso y están formadas por las rodilleras y las musleras. El águila está representada por las patas traseras que están formadas por las guardas de los bíceps y parte de los antebrazos. El rabo está conformado por las sombreras y es ahí donde se incorpora otra parte del antebrazo que emula su aguijón. Y de hecho, por encima del rabo sale una cola que representa a la serpiente que está conformada por las espinilleras. Y ya para finalizar, las alas de la bestia son las que representan al murciélago. Pasando a las articulaciones, la figura de Io presenta todas las articulaciones de las figuras clásicas de los Mythcloth, así como también muy buena estabilidad ya que la armadura no está tan tosca. La cabeza se puede mover muy bien para los lados, de igual manera el torso está segmentado y tiene buena amplitud de flexión. Los hombros pueden girar relativamente bien y los brazos se mueven sin problemas. Por la parte de atrás, las alas del ropaje se pueden mover de arriba hacia abajo y también giran en su mismo eje. Ya más abajo, las piernas no son estorbadas por el faldón, por lo que tienen muy buen rango de movimiento y las rodillas pueden flexionarse sin problema. Ya para concluir, los pies pueden girar fácilmente y doblarse a la altura del empeine. Ya dejado en claro el rango de movimiento de las articulaciones, podemos pasar a la comparativa y estilo de la figura. Y como con todas las piezas de Tamashinations, las mejores escenas y poses hacen uso de tu imaginación, los accesorios incluidos y los otros accesorios que tú tengas. En la mole pudimos ver el prototipo de Vayan de caballo marino, al lado de Io de Sila. Eso quiere decir que ya estamos a punto de concluir la línea Exclamation de los generales marinos y Poseidón. Pero dinos, ¿a ti qué otros personajes te gustaría ver retratados en su versión Exclamation? La figura de Io de Sila y Ex está confirmada para ser distribuida en México y su fecha de preventa será anunciada más adelante durante este año. De igual manera, todavía no hay precio definido ni preventa oficial por parte de Animéxico, así que asegúrate de no aceptar preventas todavía y recomendamos estar al tanto de las redes sociales oficiales. Su preventa a costo y estimado de llegada a México se anunciará posteriormente por ahí. Recuerda que Dam no hace venta al público, así que para encontrar tu tienda más cercana para cualquier figura, visita animéxico-online.com y dirígete a la sección donde comprar. Suscríbete al canal para enterarte de más lanzamientos y nos vemos con más recomendaciones para llenar tu colección de excelentes figuras en el próximo Out of the Box.